Las boquillas Herles son la pieza inteligente de la aplicación, ya que son las que nos indican el tamaño del abanico y la cantidad de fluido que saldrá al momento de aplicar. Todas las boquillas Herles están identificadas por tres números. El primero indica el tamaño del abanico, multiplicamos este número por dos y este será el abanico aproximadamente en pulgadas a una distancia de 30 centímetros de la superficie. Los dos últimos números indican el diámetro en milésimas de pulgadas por donde va a salir el material que se desea aplicar. Para la selección de la boquilla se deben tener en cuenta dos situaciones. La primera es preguntarse qué tamaño de abanico necesito y la segunda situación es saber qué producto es el que voy a aplicar. La mayoría de los productos en la ficha técnica sección de aplicación dice con qué número de boquilla se debe aplicar, siendo estos los dos últimos números de la boquilla. Tomemos un ejemplo, debo pintar un apartamento con vinilo tipo 1. Para las paredes y el techo quiero un abanico de 30 centímetros aproximadamente 11 pulgadas. Este 11 lo divido entre 2 y nos da 5.5. Cojo el número sin el decimal, en este caso el 5, y así obtenemos el primer número de la boquilla. Los dos últimos números nos lo dará la ficha técnica de la pintura. Para una pintura base agua tipo 1 el número de boquilla será una 15 o una 17, por lo tanto con estos números identificamos la boquilla que requerimos para la aplicación. En nuestro ejemplo requeriríamos una boquilla 5.15 o 5.17. Las boquillas Herles tienen dos posiciones, una para pintar y una para limpiar. Identificamos la posición para pintar cuando el extremo con una sola punta se dirige hacia la superficie e identificamos la posición para limpiar cuando es el extremo con dos puntas el que se dirige hacia la superficie. Como su nombre lo dice, el portaboquillas es aquel accesorio que sostiene la boquilla y le da la firmeza para hacer una aplicación uniforme y adicionalmente sirve para indicar en qué dirección me voy a desplazar, si de un lado a otro o si de arriba abajo. Inicialmente verificamos que el portaboquillas tenga el empaque de la boquilla. En caso contrario se coge el empaque, se pone en un extremo de la boquilla y se ubica dentro del portaboquillas de forma que termine el círculo donde se ubica la boquilla. Luego de esto se coloca la boquilla y se enrosca el portaboquillas en la pistola Herles. Siempre se aprieta y se aploca el portaboquillas de la rosca metálica. ¡Gracias!